Bueno, para los que todavía no me conozcan y crees en la mayoría, les contaré que yo soy psicólogo por profesión, escéptico por vocación, divulgador de la ciencia por pasión e investigador por hueón. Yo digo hueón porque hay que ser bastante hueón para llegar a ser investigaciones en este país donde todos los años nos cortan el presupuesto, donde hay que someterse a los proyectos DICIT o FONDICIT o tener algún profesor patrocinante que cuando no estudia uno la línea que él quiere, se transforma en un pare como yo. ¿Por qué sus restricciones? Bueno, la verdad que si ustedes empiezan a darse cuenta la cantidad de información que está saliendo en la prensa, en la televisión, en los diarios, en las revistas, se podrán dar cuenta que todas las mañanas aparece una cantidad de astrólogos, numerólogos, tarotistas, videntes, psíquicos y una cantidad enorme de personas en todos los programas de televisión. También los podemos ver a los estelares y tenemos alborrita las combinaciones todos los días, a los cuatro de la red, hablando también de conspiración, de extraterrestres, del fin del mundo y un número enorme de cosas. Por lo tanto, es un tema que de otra manera reviste gran interés e importancia. ¿De dónde viene? Esa es la primera pregunta que me dice yo para entender el tema de las supersticiones. Bueno, todo esto viene en pensamiento primitivo. Fíjense que todas las culturas antiguas, ya que hay estudios de Marinovsky, Levi Strauss, los grandes etólogos, perdón, que los que estudiaron antropología se dieron cuenta de que había una cosa transversal en todas las culturas, que era el tabú del incesto, el elaborar herramientas y la creencia en seres sobrenaturales. En todas las culturas que ustedes puedan estudiar aparece la creencia en seres sobrenaturales. Así que ya tenemos un primer atifo de dónde viene el tema de la superstición. Cuando uno entiende que la superstición también es el pensamiento primitivo, se da cuenta también que pasa por el animismo, es decir, esta peculiaridad de darle ánima a todas las cosas, de darle un espíritu. También ese animismo cuando se organiza un poquito más se transforma la religión. Y una vez que esa religión también pasa y trasciende, se transforma ya en lo que podríamos considerar como ciencia. ¿No? Como este conjunto teórico que permite explicar las cosas al mundo de manera racional. Y tú pensaríamos que lo hacemos de esa manera, pero la verdad que el mundo no funciona racionalmente. Y aquí entra el problema. Estamos entonces a competir con la ciencia y nosotros lo escéptico y de la psicología nos dedicamos a combatir un poco la superchería mediante la ciencia. ¿Y qué hacemos? Rebatimos distintos pensamientos. Por ejemplo, tratamos de elevar el pensamiento racional como un pensamiento íntimo. Pero cuando ustedes encuentran, por ejemplo, que el ministro de la Nación, el ministro de Defensa, el consulta psíquico evidente con una tragedia que ocurre en Chile, ya les das cuenta que el pensamiento racional no está ahí en la sociedad común. ¿Y qué tenemos como enemigo? El pensamiento supersticioso. ¿Por qué? Porque parece que estamos pre-programados naturalmente para tener experiencias supersticiosas. Y ahí vamos a ir. Toda ciencia tiene su pseudociencia. La astronomía, la astrología. La biología, que es la medicina alternativa. La biología y química tendrán la isquimia como origen. Pero toda ciencia tiene una pseudociencia. De lado. Y las creencias racionales, como les decía, están desde las profecías del 2012, el fin del mundo, los mayas, la ufología, el chupacabra, Grecia del más allá, o el animismo que podemos ver en la estación central. Los que son de los sas saben que en San Borja hay la inimiga rumbo al dito. ¿Y el problema de la superstición? ¿Cuál es? Las investigaciones apuntan a los patrones y los usuarios. Acá hay dos personas que trabajan en esta línea y se dedican, por ejemplo, a buscar patrones y los usuarios donde no los hay. Es lo que se conoce como error tipo 1, error tipo 2. Es decir, queremos ver cosas donde no las hay y no vemos cosas donde sí las hay. Son los dos tipos de error. Por ejemplo, ¿qué pueden ver ahí? ¿Alguno no lo ve? Bueno, el que no lo ve, se lo presenta. Acá está, pero más chiquitito. Acá está más chiquitito, antes de pasar a esta foto. Acá tienen otro. Otro experimento que son muy entretenidos. ¿Ven las cebras? Sí. ¿Y el león? Sí. Hay gente que pronto ve una y no la otra. Y acá. Traten de concentrarte en este punto de cruz que está acá al centro y díganme qué pasa con los puntitos de al lado. Podrán ver que algunos desaparecen. Y el que no, es bueno que se va a hacer el examen mañana mismo, ¿ya? Háganse un electo. Porque no está pasando ahí. Y acá, por ejemplo, estas fotos se las saqué el otro día y me pareció bastante interesante porque todo ahora se enojó mucho, sí. Yo le dije, ¿pero por qué te enojas tanto si estoy sacando una foto que es muy extraña? Y me dijo, ¿pero cómo le sabe esa foto a esa mina? ¿Pero qué mina? Le digo, si yo estoy mirando al perro que está acá manejando un taxi. Yo le dije, ¿pero qué es el borrante? Acuérdate que la atención también es selectiva. Unos aquí quedan por un lado y otros ahí quedan por un lado. Bueno, ¿cuántas que hacen la explicación? Posteriormente vamos a mostrar un video, acá, ¿aprende usted? Que es uno de los primeros experimentos que hizo Skiden para ver la conducta supersticiosa en animales. Vean. Aquí se le daba un alimento a la paloma de manera aleatoria y se empezaron a dar cuenta de que aleteaba. Ese patrón conductual, que se conoce como aparejamiento, fue asociado al estímulo que cayera la comida y esta palomita empezó a aletear cada vez de manera aleatoria con el fin de poder conseguir la comida. Este fue uno de los primeros experimentos de Skiden que demuestra el origen supersticioso y biológico de la superstición. También se ha hecho experimentos de seres humanos, pero no los pude echar acá porque si está al comité de Épica, no sé qué me podría amasar. Es el siguiente por favor. Cuenten por favor la cantidad de pases que hace el equipo blanco. Que no se nos vayan los detalles. Cuenten los pases. Hay premios. Pasen 50 lugares. ¿Cuántos pases contaron? Trece. ¿Quién vio el gorila? La verdad. Ah, no fueron muchos. Repítalo por favor. Ahora no cuenten los pases y fíjense en el gorila que va a aparecer junto al centro, bailando, haciendo el paso lunar de Michael Jackson. Esto es muy bien. Estos experimentos adicionales nos empiezan a demostrar que nuestra atención también es dirigida. Así como el que se fija en este trasero de la mojía y nos ve el perro, así nosotros también nos damos la instrucción, nos fijamos en la instrucción y no en lo que hay detrás. Pónganmela de nuevo, por favor, para seguir con la presentación. Oye, ya se pasa nada. Ya se pasa nada. Yo me lo mando un copete todavía. Entonces, si uno toma el tema supersticioso y una base biológica, se dará cuenta de que hay fuerte evidencia que apunta a decir de que estas variables podrían dar en nuestro cerebro. Y las neurocientas también apuntan para ese lado. No sé si han escuchado hablar del famoso casco de Dios. El famoso casco de Dios, que no es más que un casco de moto, al que se le pusieron uno de la hidrógeno, uno de imanes, y se trata de estimular de forma transcarial un lobo del cerebro que se llama el logro temporal. Porque la evidencia clínica demuestra que todas las personas que tienen una lesión o tienen alguna disfunción en el logro temporal, tienen también bastante experiencias de tipo mística. Por ejemplo, se desdoblan o dicen desdoblarse. Tienen encuentros con seres sobrenaturales, como el tema de las abducciones. Ven brujas, ven pantalmas, o distintas cosas de ese tipo. Este caballero que se llama Persen, que es el maestro Persen, que es un neurocientista de Canadá, se dedicó entonces a elaborar este caso, porque lo vende, y no vale más el caso, vale 80, así que con 50 estaríamos. Y la idea es estimular claramente, y las personas dependen de su experiencia y su vida, empiezan a tener experiencias, si son religiosas, cristianas, que tienen la experiencia con Jesús, el budista tiene la experiencia con Buda, y los que serán New Age, tienen la experiencia con otro tipo de seres y personajes. Ese es el famoso casco de Dios. ¿Y por qué la gente quiere cosas extrañas? Bueno, acá hay Michael Chévere, un psicólogo también que es director del Centro Norteamericano, plantea que esto podría deberse a estos cuatro factores. A un sexo de patrocinidad, es decir, esta tendencia del patrón en todos lados, dado que viene naturalmente. Un sexo de agendicidad, es decir, a chubrir una gente sobrenatural a todas las cosas. Un sexo de confirmación, quiere decir que nosotros nos quedamos con la información que nos hace sentido y que nos gusta, y la que nos gusta, chao, de manera selectiva, y el sexo retrospectivo, que es como la falsa memoria. Todos los falsos recuerdos tienen esta explicación, un sexo retrospectivo. Por ejemplo, ¿hay alguna experiencia que ustedes puedan recordarse ahora que sea fundamental en sus vidas? Por ejemplo, su primera relación sexual. Traten de imaginarla por un momento, para que hagamos este ejercicio. Imaginen su primera relación sexual. Y ahora imagínense que estoy yo, en esa misma escena, bailando como un payaso. ¿Me pueden ver ahí? ¿Me pueden ver? Los que sean bien imaginativos me van a poder ver. ¿Y por qué? Porque el imaginario, si no, funciona de esa manera. Es constructiva. El tipo sobrenatural viene de acá, que vive un extraterrestre, o que alguien vino a visitarme en mi dormitorio. Extraterrestre, no otra cosa. También viene de esta explicación. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué es lo otro y lo relevante? Que también la publicidad aprenda a lucrar con esto, y aprenda a lucrar con nosotros, vendiendo los productos que son fraudulentos, y que tienen una base supersticiosa. Por ejemplo, las famosas pulseritas poco hermanas. Que son, todo el mundo estuvieron dando vueltas, y acá las trajo el señor Marcos Salón, a este país. Y de una otra manera, sin ninguna base científica, ningún estudio serio y claro que nos pueda decir que funcionan. Sin embargo, todo el mundo las compra, y todo el mundo que las usa, le hace bien. Le hace bien por efecto placebo. No puedo hablar del placebo ahora por tiempo. También las famosas zapatillas que hacen adelgazar a las mujeres. ¿Quién no las compró o quién no las tiene? Veamos si han adelgazado. Y siempre dicen, fíjense que siempre dicen, que para adelgazar tiene que llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio. De cajón, obvio, que así vaya a adelgazar. Y lo otro, como les planteaba, el tema del gobierno, y le crea a los videntes. Que nuestro gobierno, que nuestro, que no, cuál es el problema del pensamiento mágico. Y que cuando llega el gobierno, cuando llega el poder, esta va a tomar decisiones que no afectan a todos los chilenos. Y cuando esas decisiones son de forma supersticiosa, imagínense lo que pasa. ¿Recuerda usted la famosa Jimena Sondón y la que decían los fondos reguleques? Ella, cuando asumió su ministerio, puso una virgen en su oficina. Y todo el mundo tenía que aceptarla, aunque tú fueras de otro credo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era la ministra o la diputada. Así que eso ya no hace pensar de manera extraña. Y conclusiones preliminares. A lo que quiero ayudar, va con el tiempo. El cerebro nos engaña y tenemos una previsión natural a creer cualquier cosa. Así que dejo a que el ojo con eso, chiquito. Las creencias racionales se mantienen porque son fáciles de asimilar. Y lo otro, y sobre todo, porque llenan un vacío existencial. Cumplen un papel emocional que nos gusta y nos entretiene. A todos nos gusta sentirnos protegidos y cuidados por alguien que está arriba. Que pensar que estamos solos y que no hay nadie. Y tercero, las creencias de los chilenos en solos constituyen un problema cognitivo que vale la pena estudiar. Y sobre todo en este tipo de eventos como este, de manera multidisciplinaria. No solo la psicología, ni la neurociencia, ni la biología, ni la psicología. Todas las áreas tienen que estar y convergir en esto porque es trascendente a toda la humanidad. Y porque es tan importante no ser tan supersticiosos y fomentar el crecimiento racional para que no nos pasen gato por liebre. Que es algo común. Y para cerrar, ya que hay que irme noto, gracias por... Agradezco acá a la radio que me puede estar viendo. La verdad es que me hizo todo un cambio que quieran escuchar cuando dedicamos a identificar a los charlatanes de Chile. Esto me dijo también y me la acusó libre a divulgar su gracia con los niños. Acá hay experimentos que hacemos con ellos, donde mezclan la magia y la ciencia. Y la acusión científica también me permite estar acá. Así que muchas gracias. Diez minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!